Estados Unidos presiona a Ucrania para que en medio del crudísimo invierno ucraniano siga luchando contra Rusia. En la reunión que llevaron a cabo todos los países que apoyan con arsenal a Ucrania, Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, siguió empujando para que los ucranianos no paren de pelear ni un solo día, que no dejen la guerra en un impas hasta la próxima primavera. Vaya determinación de Estados Unidos en los vecinos. Bueno, no en los vecinos, en los aliados, más bien. Vaya determinación. Sí, que peleen, que peleen ellos todo el crudísimo invierno. La ONU ha condenado, por cierto, la anexión de Rusia de zonas del Donbass, mientras que se estaba comentando, se sabía ahora que Biden en su momento amenazó a Zelensky. Vaya de qué manera, aquí lo checaremos. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por su apoyo, por el respaldo que siempre nos dan. Bueno, fíjense que la ONU, por cierto, acaba de terminar la tarde de este miércoles la votación. Por aquí teníamos, bueno, le doy los detalles. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles por mayoría plazante una resolución de condena a la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios de Ucrania. La resolución fue presentada por Albania y la propia Ucrania y copatrocinada por unos 70 países. Fue aprobada con 143 votos a favor y solo cinco en contra. Los que votaron en contra fueron obviamente Rusia, Bielorrusia, su gran aliado, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Hubo 35 abstenciones, entre ellos China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras y Mali. También se declara que los actos ilícitos en referencia a los referéndums en Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporizhia no tienen validez alguna y tampoco sirve para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania. También hay que decirlo claramente, la resolución de la ONU no tiene validez alguna. O sea, es simple y sencillamente un acto político no tiene ninguna vinculación para Rusia, como no la tuvo con Crimea hace ocho años. Entonces, pues hasta ahí queda ese asunto de el mundo condenando, el mundo occidental casi condenando, también hubo aliados africanos asiáticos que condenaron a Rusia por este asunto del Donbass. Bueno, les decía que hubo una reunión este miércoles 12 de octubre y si la hubo esta reunión se dio en Bruselas, en Bélgica, ahí estuvieron el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el de Estados Unidos y a su derecha, bueno y a su lado, a su izquierda, estuvo Omar Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ahí Lloyd Austin señaló que el compromiso estadounidense de proporcionar arsenal a Ucrania es indefinido. Ellos saben que Ucrania necesitará asistencia militar en los años venideros. Estos comentarios se hicieron después de la sexta reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, una coalición que es liderada por el Pentágono en la que participan unas 50 naciones que apoyan a Ucrania con asistencia militar en la sede de la OTAN. Se llevó a cabo este encuentro. Después, bueno, dos días después de los ataques de lunes y martes con misiles de precisión por parte de Rusia a más de una decena de ciudades ucranianas, de pie junto al secretario de Defensa, general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, ofreció una dura condena de esos ataques que, según dijo, cumplían con los criterios de crímenes de guerra según el derecho internacional. Ahora, aquí sí ya vale el derecho internacional. En Irak, en Libia, en Afganistán, en Siria, en todos los lados donde Estados Unidos y la OTAN masacraron civiles de manera indiscriminada. O sea, hay simisilazos indiscriminados. Ahí no, ahí no, ahí no. Pero ahora sí ya, ahora sí ya, este, eh, sí hay preocupación por ese aspecto. Lloyd Austin dijo, el campo de batalla sigue siendo dinámico y el invierno siempre presenta desafíos cuando se trata de pelear. La comunidad internacional permanece unida, enfocada y comprometida a hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a proteger sus intereses y defender su territorio soberano. Y es que nos enteramos que en esa reunión hubo presiones a Ucrania para que siga peleando en el invierno. El invierno en esa zona del mundo es particularmente difícil. Ucrania, lo hemos comentado aquí varias veces, estaba intentando generar la mayor cantidad de avances posibles para recuperar territorios. No fueron tan significativos ahora a la luz de un mes de que hasta la contraofensiva ucraniana. No fueron tan grandes los avances ucranianos y bueno, ya ya prácticamente está llegando el invierno. Pero bueno, eso parece no importar a los de la OTAN que dicen que Ucrania va a luchar durante el invierno. Así se decía, se espera que Ucrania luche contra las duras condiciones invernales para tratar de recuperar aún más territorio de Rusia, dijo el miércoles el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los analistas militares, dice Reuters, están atentos para ver si la lucha disminuye durante el duro invierno de Ucrania, lo que podría brindar una oportunidad para que las tropas se descansen después de tantos combates desde el 24 de febrero. Austin, hablando en esta reunión, dijo que esperaba, que Estados Unidos espera, que Ucrania haga todo lo posible para seguir adelante después de recuperar el territorio ocupado por las fuerzas rusas en las últimas semanas. Espero que Ucrania continúe haciendo todo lo posible durante el invierno para recuperar su territorio y ser eficaz en el campo de batalla. Y haremos todo lo que sea posible para asegurarnos de que tengan lo necesario para ser efectivos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Digo, o sea, en el aliado, en el amigo, en el compañero, pues es fácil, ¿no? O sea, no, si lánzate a pelear en el invierno. Total que, pues los estadounidenses y sus tropas estarán en la comodidad, en el calor invernal, ahí junto a la chimenea, en los calentadores, no van a tener que estar en el frío invierno ucraniano. Entonces, peleen, peleen. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos le estaba diciendo a la agencia Reuters que hay una gran cantidad de apoyo, que hubo una gran cantidad de apoyo para ayudar a Ucrania a superar los meses de guerra de invierno, incluida la provisión de ropa de invierno. Es decir, lo que hicieron en la reunión de los de este miércoles ahí en Bruselas, Bélgica, fue, no, si, les vamos a mandar toda la ropa de invierno y todo lo que necesiten para el invierno. Entonces, pero tanto como que más, bueno, pues digo, cada quien puede hacer planes en los allá, en los aliados. También se estaba llegando un informe, un comentario de que Biden le advirtió a Zelensky, lo han prácticamente lo amenazó. ¿Qué mostrarse malagradecido con el apoyo de Estados Unidos dificultaría mantenerlo? Un exfuncionario de la Casa Blanca reveló al Washington Post que Biden advirtió a Zelensky que le sería difícil solicitar más y más dinero al Congreso para apoyar a Ucrania si Zelensky se mostraba malagradecido y reiteraba el discurso de que la ayuda económica no era suficiente. Hasta ahora le han dado 16 mil millones de dólares a los ucranianos, pero al principio Zelensky decía repetidamente en público que era necesario que Estados Unidos y Occidente hicieran más. El diario estadounidense aseveró que Biden a empleadoras de conversación para lograr apoyo a Ucrania, que es la realidad de las cosas, pero entonces pues ahí llega la revelación de que le dijo Biden a Zelensky, oye, a ver, espérate, si me sigues criticando, de plano no va a haber ayuda. Así que pues Zelensky entendió la amenaza y dijo, bueno, pues está bien, me quedo calladito. Miren ustedes, gracias por estar en este canal, por ver estos videos.